Música Hemos venido al Ripollet Rock 2021 Después de unos cuantos años sin venir El año pasado ya sabéis que se canceló Por cuestión de COVID Y este año pues bueno Es una edición un poco atípica Todo el mundo sentado Y bueno, veremos a ver qué tal Aquí está la cola Estamos dentro del recinto Vamos a ver Qué se cuece por aquí Toca en Tierra Santa, Ankara Zenobia Y Angelus Apatida Y vamos a ver qué nos encontramos este año Con las medidas COVID pertinentes Como podéis ver todo el mundo está sentado Dicen que hay unas 1100 plazas Unos 1100 asientos Y vamos a ver qué tal Que dicen que un día le dio un dios poder Y quieren hacerse con él Y su alma arrancar Como arrancas la flor de la tierra Sin mirar si el dolor Es más fuerte que la misión Es la sangre Sin qué Sin ti Vamos Tú eres la sangre Que borra con mis venas Sin ti yo no puedo vivir Muchas gracias Me da encantados de estar aquí Esperábamos veros pronto Muchas gracias Hasta siempre Hasta siempre Muy bien Muy bien Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy nos vemos en el canal Otras condiciones Aún seguimos más o menos Pero bueno poco a poco Ya podemos morir más feina Y ya queda poquito Muchísimas gracias Por estar aquí Apoyando a Ripollet Apoyando a todas las bandas Que estamos aquí esta noche Tenemos un disco nuevo Se llama Como nosotros Angeluz la patria Y bueno, pues conseguimos colarnos en el punto número uno de ventas Ahí donde lo veis Así que nada, vamos a bailar con este tema Ese fue el primer single Muchísimas gracias Para la siguiente canción también vamos a recuperar una canción Anterior de un antiguo disco de Alma de Fuego 2 Vamos a contar una colaboración esta noche muy especial Es una persona, una chica que está por aquí Que supongo que enseguida asomará por el escenario Que se llama Nika Que es de aquí Que canta una banda Rising Core Que forma parte también del staff de Ripollet Rock Así que quiero que la recibáis con un fortísimo aplauso Nika Vente Baracá Buenas noches, Ripollet Las teus abús, pero podéis hacer un montón de metal, ¿eh, abús? Venga La siguiente canción se llama Corazón de hielo Bueno, amigas y amigas, se acabó el festi Ya han tocado todos los grupos Le falta un pelín a Zenobia todavía Nada, está muy guay La gente toda sentada Bueno, se hace un poco extraño, pero mejor eso que nada, ¿no? Y nada, Ángelos Apátrida Bestiales, como siempre Tierra Santa también Un no parar Ángel, como siempre Prácticamente Sin comunicarse con el público Y nada, Ankara Pues con toda la luz del sol todavía Pero bueno, han dado un buen concierto Ya profundizamos más en la crónica Que os traeremos en Metal Cry próximamente Con fotos Y nada, espero que os haya gustado el pequeño reportaje Venga Y nos vemos en el próximo concierto ¡Suscríbete al canal!